Nos encontramos en Plaza General Manuel Baquedano Hace un año todo comenzó, hace un año estalló la olla Estamos en el centro neurálgico donde comenzó a bifurcarse el camino Entre el futuro y el pasado Y Chile tiene que decidir sobre su camino hacia el castrochavismo más recalcitrante O quedarse en los dulces brazos del progreso Hoy con un general Baquedano forrado en el más fino látex Frente Fracasados demostrará In Situ Plebiscito 2020 Luego de una guerra civil de baja intensidad propiciada por células narco-capoppers Este es el rostro del otrora jaguar de Latinoamérica De cara a la decisión más importante del último tiempo Ningún medio se ha atrevido pero Frente Fracasados está bajando al centro de reuniones de la prueba La peligrosidad, la tensión, la desolación que hay en el ambiente no se los puedo describir En mis años de periodismo profesional jamás he vivido algo así Se respira el sipo a prueba ñaña Y yo me pregunto hoy como profesional y como persona ¿Es este? ¿El Chile que queremos? Desde los escombros de una ciudad secuestrada por la tía Pikachu y sus secuaces Decidimos volver a los orígenes de la patria En búsqueda de una última esperanza Nos movimos 54 kilómetros hacia la costa hasta la tranquila comuna de El Monte Esta histórica ciudad fue parte fundamental de la independencia de Chile Aquí crecieron los hermanos Carrera En los habitantes del monte se forjó el carácter de la república que nos liberó del yugo monárquico Y que hoy, esperemos, no caigan rendidos ante el seductor baile del sipo a pruebismo Venimos desde Santiago donde está todo muy tenso Acacio, otro espíritu Sí, mucho más tranquilo, mucho más organizado, la gente ayudándose ¿Siente alguna emoción hoy día de vivir esto histórico desde un lugar donde se hizo historia? Sí, es una emoción grande ¿Cómo lo ha vivido? ¿Ha habido tensión? Súper tranquilo, aquí en la cubuna más tranquila yo creo de la región metropolitana Lo que he visto es fusiones pero en buena parada Yo creo que están con la guatita más apretada, no pueden comer y ya están medio tenso por esperar el resultado Más tarde van a soltar la guatita Un pronóstico, ¿cómo se cierra hoy día? Más o menos No, aquí no estamos para hacer política Pero no, eso, votar sin hacer política Exactamente, sin hacer política Soy montina de nacimiento Ahora es que tenemos que estar aquí y con el lapicito cambian la historia ¿Tú eres una agitadora entonces de infiltrada también? No soy infiltrada ¿Primera línea del monte? No, no puedo Una y media de la tarde, intersección de Benavente con Arturo Prat Vinimos a las raíces del país para buscar patriotas Y solo hemos encontrado subversión, caos y desorden Se viene la segunda patria ¿Por qué vas a votar por cambiar este país, Julián? ¿Pagó Nicolás Maduro para que estuvieran acá hoy día como madre e hija? Ah, nos descubrieron Bueno, hay que sacar una foto al voto también para después correr las 20 lucas Desde infiltrado chavista hasta bailarín desde K-pop Desde el monte haciendo historia Tienen a O'Higgins allá en un altar en el Museo Santiago que es Vale Callampa Y no es un dios, es un weón de mierda que vendió la patria Hemos esperado 30 años Así que una fila más o una fila menos nos va a desmotivar O sea, tú estás funando ahora O'Higgins acá, desde el monte O'Higgins vale Callampa Funado, se funado Ya estamos aburridos de tanta desigualdad en nuestro país Ahora entiendo el color del chaleco, ahora entiendo todo, todo me calza en el monte El apruebo va a ganar por el 75% Nos estamos despidiendo del monte, donde nace la historia Vinimos a buscar patriotas y encontramos agitación La patria corre peligro desde sus raíces Seguimos palpando de in situ Plebiscito 2020, junto a frente, fracasados 8.30 pm, se comienzan a cerrar las primeras mesas acá en el histórico Estadio Nacional Julio Martínez Pradano Sacaba el misterio, sacaba la disyuntiva En pocos momentos sabremos la verdad de esta hecatombe de la democracia Que es Plebiscito 2020 ¿Cómo se ha vivido hoy día? Muy fuerte Muy fuerte, histórico ¿no? Sí, histórico Inolvidable, la fiesta de la democracia ¿Algún apoderado del rechazo? ¿Se da vuelto o no se da vuelto hoy día? ¿No hay algo raro acá, tanto apruebo? Aquí lo que importa es el país El país votó al parecer mucho por el apruebo Pero eso no quiere decir nada Difícil la votación hoy día, ¿no? Escucha, es lo que quiere el país Pero bueno, todavía hay muchas mesas abiertas ¿Se puede dar vueltas? No, no Tampoco me lo sabría explicar, honestamente Es sorprendente, ¿no? Siempre las cosas en Chile han sido mitad y mitad en general Somos personas moderadas ¿Pero quiénes están votando los infiltrados de Nicolás Maduro? ¿De dónde salieron tantos votos? No sé, todas esas teorías yo las creo Mirá Se quedan dos años, un camino largo ¿Va a haber energía para seguir pedaleando durante dos años? Venimos 30 años pedaleando, hermano Lo que vamos a hacer Va a ser todo por rechazar en el plebiscito de salida ¿Qué será mejor? Un gobierno militar ¿Y ese? ¿Cuándo se vota ese? No, tiene que ser por la fuerza El día más feliz de mi vida, ¿qué querés que te diga? ¿Nunca antes había estado así emocionado? Jamás, jamás Ni siquiera cuando hemos salido campeón dos veces Ni siquiera en la Copa América No, ni siquiera Era un tipo mesurado, la mente fría Por supuesto, si tenemos la convicción que estamos ganando ¿Para qué estar exaltados? La fiesta de la democracia es una sinfonía Y hay que disfrutarla Queremos una educación digna para todos AFP, fuera No queremos más que los viejitos se mueran de hambre Queremos que los chicos tengan una educación de calidad Supuestamente en la democracia Que iba a volver acá a Chile Jamás volvió hermano Yo a lo mejor ni yo voy a ver los cambios Pero ella sí Dios mío me va a hacer llorar Y soy un periodista serio, por favor Esto fue sin indignidad Porque nos vamos todos Tú no vas a parar hasta mañana Si me dé el cine, por favor La tendencia es categórica El apruebo se ha llevado casi todas las mesas Y Chile al parecer ya escogió su camino Hoy comienza un largo periplo por dos años Para tener una nueva constitución Y nosotros seguimos en este plebiscito 2020 Culminamos acá Luego de un rápido conteo a nivel nacional Nos dimos cuenta que esto no prendió Nos vinimos inmediatamente a Plaza Italia Donde comenzó esta nota Donde comenzó todo Qué increíble la postal Foto familiar para celebrar el casi 78% Yo esperaba solamente el 76% La arepa mañana va a estar más crujiente Exquisita, exquisita Con mantequilla y jamón no Jamón vegano Jamón vegano Un buen y sabroso seitan Me da como cosas a los fuegos artificiales Y esas hueás me ponen mal Debería haber algún tipo de celebración Que implique a la gente Que no le gusta salir de la casa Por favor, sí, también Mañana va a haber un Zoom entonces Para celebrar desde la comodidad de tu casa Hoy día te ganaste el premio Vista en la calle Hoy día porque la pinta, perdón No hay hipster No hay hipster que te pueda hacer la competencia ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Hasta lo que sea Vamos a esperar igual Hasta A pruebo, a pruebo chiquillos Se acabó la dictadura Eso que lo sepa todo Chile Se acabó hoy día la dictadura Abrimos una huerta Que no la cierre nadie Abrimos una huerta